guerrerosesme.blogspot.mx Este movimiento democrático de los trabajadores de la educación reconoce compañeros también el esfuerzo solidario de todos y cada uno de los diferentes sectores de la población y de la sociedad en general. Hoy se encuentran con nosotros los estudiantes, los electricistas, el pueblo en general. A continuación, para fijar la posición de este movimiento democrático, tenemos la participación de nuestro secretario general, el profesor Rubén Núñez Ginés. Duro, compañeros. Compañeras y compañeros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, celebro hoy la presencia de estudiantes, de campesinos, de amas de casa para consolidar la lucha de la Coordinadora. Retornar al Zócalo es uno de los acuerdos que hemos tomado, pero que tenemos que revisar hoy en nuestra Asamblea Nacional Representativa. Regresar nuevamente a reorganizar nuestros contingentes es una gran necesidad de este gran movimiento. Hoy, compañeras y compañeros, debemos disciplinarnos a los acuerdos de nuestra máxima organización, que es la Asamblea Nacional. De tal forma que la Sección 22, como amplio referente de esta lucha, hoy está más fortalecida que nunca. Y hoy hacemos un llamado fraterno y combativo a todos los compañeros de otras secciones del país a regresar nuevamente a la capital de nuestra República para decirle a Peña Nieto que la reforma mal llamada educativa en ninguno de los estados de la Coordinadora Nacional va a pasar, porque tenemos propuesta educativa, porque tenemos propuesta pedagógica y que la lucha, hoy más que nunca, es del pueblo organizado. Compañeras y compañeros, la Asamblea Nacional Representativa tendrá que tomar la determinación de darle continuidad a nuestro movimiento nacional. La lucha, la jornada nacional, no ha terminado y desde los estados hacemos un llamamiento a las organizaciones sociales. Nuestro tercer encuentro de este sábado dará direccionalidad a esta gran jornada de lucha, compañeros. La gente más fortalecida que nunca, la Coordinadora en Defensa de la Educación Pública, la Coordinadora Nacional en Defensa de los Derechos de todos los trabajadores del país. Duro, compañeros, y hasta la victoria siempre. Ante las declaraciones de los diferentes funcionarios, pero sobre todo de aquellos que hoy se encuentran refugiados detrás de aquellos cuerpos represivos en donde de manera directa se dice que la fuerza pública, que la represión, se hará realidad ante esta protesta social. Nuestro más enérgico repudio, pero sobre todo rechazo a esa política de imposición y de represión de este gobierno fascista que Enrique Peña Nieto mantiene a toda costa. Por esa razón, en el marco de esta jornada nacional de lucha, hace acto de presencia también el compañero secretario general de la sección 18 de Michoacán. Duro. Muy buenos días, compañeros. Efectivamente, es un posicionamiento de todos nosotros que con la unidad y la organización tendremos que llegar al Zócalo de la Ciudad de México. No renunciamos a ese derecho y a ese espacio que es de todos los mexicanos. Todos los mexicanos tenemos el derecho a generar desde ahí nuestra inconformidad y hacer de ese espacio un lugar de protesta para seguir junto con esta combativa sección 22 y los demás referentes aglutinados en esta Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación generar las posibilidades de ir a decirle Enrique Peña Nieto en su cara que no estamos de acuerdo con estas mal llamadas reformas estructurales. La reforma educativa la reforma energética la reforma fiscal el atentado más grande contra un pueblo digno. Ya escuchamos de la voz de nuestro compañero Gonzalo toda una serie de atrocidades en contra del pueblo de México. Sin embargo hoy tendrá que ser diferente con el arrojo y con la fuerza de las regiones hoy manifestadas de las secciones como la 22 como Puebla como Veracruz como Tlaxcala como Michoacán como Chiapas y muchos otros más estaremos al frente de esta gran movilización. Compañeros queremos decirles que no vamos a renunciar a llegar a la plancha del Zócalo. De igual manera vamos a desistir por buscar la abrogación del tercero del 73 y así mismo buscar la democratización de nuestro instituto hoy en manos de un traidor de un charro Juan Díaz de la Torre. Con esa claridad con ese compromiso hoy en nuestra Asamblea Nacional representativa de la CENTE estaremos revisando números estaremos revisando la presencia de los contingentes y haciendo compromisos porque no es justo no es justo que solo Oaxaca se ponga al frente arriesgando la integridad de sus contingentes arriesgando la integridad de los valientes que pudieron resistir en la plancha del Zócalo. Un reconocimiento a todos ustedes y desde luego un llamado a la unidad un llamado a la acción. La única no hay dos la única no hay dos en ese sentido aprovechando este espacio y asumiendo responsabilidades y reconocimientos quiero hacer un exhorto que todas estas voces se unifiquen y exijan a los diferentes órdenes de gobierno federales estatales municipales el cese a la represión pero desde aquí un mensaje de solidaridad a nuestros compañeros afectados por los últimos fenómenos meteorológicos por los últimos huracanes que hoy están caídos en desgracia y que todos juntos elevemos la voz y que se le exija a Enrique Peña Nieto la asignación de recursos directos para nuestros compañeros caídos en desgracia que sube que baja Oaxaca no se raja que sube que baja Oaxaca no se raja bien compañeros termino mi participación reconociendo la combatividad y la efectividad de la sección 22 y haciendo un llamado a todos los contingentes a la unidad en la acción a la unidad en la lucha compañeros un reconocimiento y felicidades guerrerosesme.blogspot.mx